¡Gracias! Me hace falta la foto ¿Tú cómo te sientes, carnal? Pues bueno, saludando aquí a toda la audiencia de Miki Noticias La verdad ha estado muy interesante Hay un tema que yo creo que es primordial Que en algún momento nos pueden asesorar a cualquiera Puede ser YouTube, Twitter, Facebook Entonces hay que tener una soberanía digital Pero eso va en varios ámbitos Por ejemplo, digamos, si nos llega el vecino del norte o la anglósfera a cortar internet Ahí sí nos dejan sin hacer nada Entonces, obviamente va por pasos que tenemos que solucionar Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta eso Podemos realizar una creación de un Google Play Pero tiene que ser para nosotros Para que igual así como comunicadores independientes También desarrolladores independientes Y que estén pues en pro de la libertad de expresión Pueden lanzar sus aplicaciones Y ya pues cada quien puede elegir cual descargar Aplicaciones donde sean iguales a una competencia de YouTube De Facebook y de Twitter Entonces yo creo que hay varios rubros por atacar Pero está muy interesante este congreso Varias cosas, varias cosas Varias cosas, varias cosas Yo quería participar Somos muchos Qué bueno que estén participando todos Pero Pues sí es triste que a la mera hora Ya al final Ya no se escuchaban Y si tenemos que poner atención A lo que decimos O a las propuestas Pues no No se puso atención O ya cada quien estaba con su tema Un poquito de dispersión Sí 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 Y así como vamos a sumar esfuerzos Yo creo que solamente con los que A lo mejor somos todos Pero Este Igual vamos a quedar pocos Que si realmente queramos ayudar Yo creo que es lo Lo obvio Lo más normal Como siempre Pasa en todo Todos son Llamados Todos participan Y a la mera hora Unos se van Otros no les gusta Otros acá Y se vale Pero Pero este Bueno pues nos encontramos con Con eso Hasta aquí en Palacio Nacional Y respecto a la plataforma Pues sí Estamos en ese riesgo Al canal Que nos lo quiten Que lo perdamos Sí estamos en ese riesgo Pero este Pues yo confío mucho en la gente Sí la gente Claro que la plataforma Pues eso Da una gran función ¿Verdad? Sirve Sirve mucho Pero La gente es la que La que apoya Sí ahora sí que Todo este movimiento De redes sociales Realmente ¿Qué pasa cuando yo no se la aprieto aquí? Espérate No wey Ya no Ya la cortaste No manches ¿Qué pasa si le vuelvo a aplicar? No Quieres hablar A ver Exprésate A ver ¿Cuántas horas lleva? Dos horas Tengo como cinco En vivo Dos horas Mientos Mientos Aplausos 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 para la inteligente frase De Buffer ¿Cuál fue? No sé Pero aplausos Hay que aplaudir Aplaudan a la memoria Del pinche Me dije que no se acuerde De lo que yo digo Yo estaba pensando Si aplaudo más Callan Pero no 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 funcionó Oye ¿Cómo estuvo buena la ¿Tú participaste? No ¿Por qué? No Somos muchos No me dieron la palabra Pero lo que sí me sacó de onda Yo creo que estábamos platicando A ver A ver A ver Que pasen Porque no se pueden recargar No te recarguen No faltes a las reglas No 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 se han agarrado Los militares ¿Por qué? Porque Estaba escuchando ¿Qué hiciste? Sí ¿Qué grabaste? Una manifestación Bueno Y luego La de Jercito ¿En dónde? ¿En qué estado Está grabando? La Xcala Ahí somos de Xcala Órale Yo de Veracruz Si no Existe Xcala No 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 Es internacional Güey Es de la dimensión De Xcala Sí ¿Qué grabaste? Que voy a militar No No Fete callar Aquí en Veracruz Sí El Ejército Más que nada La Guardia Es chida Es chida La verdad Es chida Es chida Depende Es que Es que Yo también Creo que Si tú te aferras También El Ejército La Guardia O depende De qué canches Porque La otra vez Él una vez Cachó Una Noticia Grande Sí Nos subieron Casi Casi Yo te vi Así amarrado En una Paz Fue una broma Güey Fue una broma Y el toalete Ahí me escriben No sé Si fue Totalmente Broma Pero sí Él fue Víctima De Ejército Desde ahí Nunca volvió A ser El Mundo Y la pena Ya Nunca Volvió A ser Desde ese Día Por eso Hay esa Gabardina Para no enseñarnos Vamos De formar Vamos Compadres Vamos Estás muy ancho Pero sí está interesante Algo tiene que salir Algo 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 bueno Sí Y tenemos que luchar Por levantarlo Todo es grande Y se reduce Pero a los minutos Que me quedan Y van a encontrar Con el proyecto Va a ser muy positivo Sí Y al final de cuentas Todo es No por nosotros Es por la gente La gente es la que Ha movido todo Por ejemplo Yo en el canal De la noticia Si yo Opino una cosa Que no está de acuerdo De mí No Estás como mal Y el chat Te lo hace saber No es que Te corrigen La plana Entonces Realmente Ellos son los que Nos llevan la pauta Lo que quieren que Les comentemos Lo que quieren que analicemos Y si nos equivocamos Ellos están ahí Así como van a estar Con la doctora De la 4T Pero es Porque es un pueblo Inteligente Un pueblo informado Un pueblo politizado Entonces eso Nos ayuda bastante Es que de hecho Esta red No es que vaya a ser Gratuita Porque al final de cuentas Por ejemplo Youtube Tiene un Una plataforma Y es comercial Al inicio No cobraba nada Pero finalmente Si nosotros Vamos a hacer competencia Los que sean Integrantes De todo este proyecto Provincialmente Se pueden Beneficiar en algún momento Que ya la gente Diga Ah no es que Me gusta tu canal Ah bueno Pues colocamos donaciones Y no necesariamente Van a tener que hacer Donaciones normales Sino a lo mejor Otros mecanismos Porque si Es una competencia De Youtube O Twitter Nos van a También meter Un bloqueo Para que lo recibamos Con los medios Que se bloquea Y todo eso Si Si Ahora si Para bloquearnos Puede ser en cualquier En cualquier lado Si Tendremos que trabajar En más formas De difusión Para defendernos Pero trabajar En un punto Sin poder Avanzarle Hasta sentí Como que era ese niño Del títe Que se quedaba así Oye Muchas gracias ¿Sabes que hubiera Que daban la palabra? ¿Qué chicas? Ahora me toca aplicarte ¿Estás filmando? Si Le voy a pedirse Un teléfono Porque lo voy a Asele A tu serie Para que nos venga A ver a París Para que nos Llene de inspiración Y para que nos enseñe Porque nosotros No sabemos No saben hacer ¿Qué? A ver Dime No sabemos comunicar Tanto Somos un montón Somos un montón Y todos están Con un proyecto Con esta iniciativa Yo Si me permites Un poquito A tu auditorio Echale Queríamos Especializarnos En temas Yo por ejemplo Me gusta mucho La guerra Yo sé que la guerra Aquí en México No la concebimos Como la concebimos Cuando vivimos en Europa Que tú sales Y aquí te dicen Ay Te van a asaltar Allá te dicen Te va a caer una bomba El atentado No salgas Es horrible Entonces es otro tipo De Otras circunstancias Que poca gente Entiende Cuando a mí Los franceses Me dicen Ay tu país peligroso Le dicen Ay el es el tuyo Aquí te atropellan Con camiones Como pasó En el paseo De los ingleses En Nice Que una persona Atropelló A no sé cuántas Un atentado De ese tipo Entonces tampoco Está padre Entonces no hay que Creer que Europa Es Wow Es horrible Se vive mal Hay racismo Hay clasismo Hay discriminación Hay pobreza extrema Y hay muchísimo dolor Y soledad Y droga Y depresión Entonces aquí estamos muy bien Acá hay cultura, tradición y comida Acá hay cultura, tradición y comida Y amigos Y amigos Y amigos Eso No hay allá Nos van a pinchar Ah perdóname Gracias Gracias Vente, vente Así es Que está diciendo Javier Espino No sé Bueno Entonces Yo lo que pretendo Provecho Este Pero me lo pones Te lo voy a poner aquí Para que sí Aúlatelo Para que comas Te ayudo o no se toma Ay si quieres Te ayudo Te ayudo No me toques Como te quieren Mira Es que es parte De lo Te pide De la buena Parte de lo Que tenemos que Analizar Que nos debemos A la gente Sí, yo sé Bueno Perdón Tantito provecho Echa ¿Más nueve más? Claro Bien Pero Me he probado Para el ¿No? Ajá ¿Eres surdón? ¿No? No Tu nombre es así ¿No? ¿No? Miki Noticias O Miguel Ángel Como Miki Noticias Con Y K Y Ajá C C C CK CK Provecho 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 Ahí lo dejó Con su líder Moral Como dicen ¿No? No nos estamos Platicando Ya terminé Para que coman Tomamos Pero ya terminé O sea En realidad es eso Necesitamos Que no nos dejen Solos en Europa Nos matan De indiferencia Somos invisibles Somos Como curiosidad ¿No? Ay mexicano Como si va Pongesito ¿No? Somos un país Muy poderoso Y se tiene que saber ¿Contamos con ustedes? Somos 4Texterio Se llama Nuestro medio De comunicación Chiquitito En donde damos La batalla Para hacer Saber Lo que pasa En México Con el humanismo Mexicano Y la cuarta Transformación Que allá A nadie le importa 24% Claudia Tuvo de De votos Y en París Y en Madrid 8 Bien poquito Entonces Estamos jodidos Porque estamos Con la derecha Mexicana Y con la derecha De la gente Originaria De los países En donde vivimos Ultra derecha Entonces Viva la cuarta Transformación Y viva El humanismo Mexicano Y viva El comunicador Independiente Que tengo Aquí a mi izquierda Muchas gracias Nos vemos ahorita Ahorita Yo también Amigos Yo creo que voy a estar Cortando Voy a estar cortando Para comer Y abrimos la transmisión En el siguiente foro En la siguiente La siguiente etapa De este Esta reunión De youtubers Influencers Y comunicadores Va Buen provecho Coman rico Seguimos informando Hoy es viernes 30 de agosto 2024 Un abrazo Mario S. Mario Multiverso Musical Javier Espino Carlos Torres Don Matemático Benita Hernández Lucho Soler Lucho Soler Beatriz López Mario S. Mario Si lo dio No dio su canal Ya se nos fue Bueno Este Nos vemos para la siguiente Va Cuídense mucho Gracias amigos Bye bye Aprovecho Compartan y regálenos un like Que usó el nombre de la prehistoria Para sembrar el maíz Le hizo la punta Escarbó Y las semillas Es sagrado para los zapotecas Por eso pasó El bastón de manto Que las autoridades municipales Lo tienen en su En su silla presenciada atrás Porque representa algo Muy importante Es algo cultural Para nosotros El bastón de manto Si Y luego cuando En el capítulo 10 Del libro Este Gracias De presidente Andrés López Obrador Hablan mucho de Oaxaca De los pueblos chinatecos Mistecos Guávez Todo Que Oaxaca Tiene mucha cultura Pero porque Eso lo voy a conocer En mis programas de radio En las redes Y todo eso Y vamos a ver Que vayamos hablando Bueno Voy a conocer todo esto Y la verdad Que tengo mucha Muchos seguidores Pero también Tengo un programa de radio Con una estación comunitaria Se llama El paquete Por los diálogos De Platón Es una revista Radiofónica Ahí doy a entender La noticia internacional La nacional Y la política O el análisis ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que fui reprimido Por el mundo Por el presidente Municipal De Jorena Y la columna Porque comencé A dar la noticia Y para terminar La primera pregunta Que me vea ¿Cómo podemos defendernos? Para defenderse Un periodista Lo que nos fortalece Es decir la verdad Tener fuentes primarias Y si usted Lo que inscribe O lo que publica Si es verdad Todo lo que hiciera Verídica La nota No nos van a hacer nada Eso es lo que nos va a fortalecer Y mientras más publiquemos Más vamos a fortalecer Muchísimas gracias 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 No lo tome la persona Es en general Que nos ayuden con los tiempos Porque A lo mejor rompemos récord De participación aquí Y va a ser El secreto va a ser En cuánto tiempo Dejamos cada participación Les pido por favor Eh ¿Qué les iba a decir? Nada ¿Te tocaba a ti? ¿Qué no? ¿Ya eran cinco? Ah ¿Qué? ¿Ahora vamos a hacer otra ronda? Claro Ahorita vamos a hacer otra ronda Aperte ¿Qué apagas? Sí A ver Ahorita hacemos A ver Es más tú eres el primer ahorita Para Maravita Yo quiero reconocer A los que vienen de Los diferentes pueblos De los diferentes estados No es exageración Cuando el presidente dice Que las ranquetas Están en mi algo así Hasta que no me fui A vivir a otras partes de México Más allá de la Ciudad de México Entendí eso La verdad Qué pantalones Mis respetos Y mi admiración Para ustedes Que se dedican A un periodismo independiente En otras Zonas Más complicadas De la República Mexicana Y en estados En los que hay grandes retos De seguridad Como Sinaloa Zacatecas Y ustedes me miran dando La lista Estado de México El señor Uno Daniel Manolejo Dos Mujeres Tres Cuatro Sí Nomás para No me ejerció presión Me estaba recordando Que he estado Pidiéndome la palabra Pero Ya se cansó Ya se cansó Murillo A ver Bueno Jale Desde aquí o allá Donde tú quieras Mi nombre Mi nombre es Benicio Sánchez Yo soy de José Sonora Pásale Enfrente Pásale Enfrente Cuál es tu medio Yo trabajo En la parte En un momento Él Describió De la gente Que está atrás Siempre Los productores Yo soy productor Yo traje Por ejemplo Yo soy fundador Pero En mi servicio De la universidad Soy fundador De la primera Abre de la Comunitaria En el Concilio Que se llamaba Abre de la Eje Entonces Bueno Parte de esta Mesa Es sobre La Producción Comunitaria Y como Por ejemplo Yo Yo Estuve Comunicación Comunicólogo Periodista Me doy cuenta Que en la universidad Es un órgano Por ejemplo Que es un alma Mata Que me Me encanta Y siempre Son los mejores De mi vida La mayoría Si no Habrá Habrá Que le vayan A la música Si no Es que La mayoría De los maestros Que dan Que dan Carte De la I Nunca Han estado En un medio De comunicación Y eso Te quedas Tu Hora Yo empecé Mi carrera Acumulando En las radios Poniendo discos Aprendiendo Usar consolas Este Bueno Mi experiencia Fue creciendo Fue creciendo Hoy en día Manejo Cuatro plataformas De diferentes Aspectos Una es El Que es Policiaca Otra es Ciber Verete Noticias Que es Mi Nacional Que está Entre Arizona Y Sonora Otra es Corinto Noticias Y otra es Hice la Fon Noticias Que yo la Adinisto En las páginas Y Hacer Un documental También Bueno Yo me Hacer Un documental Se titula Un Sobreviviente De la Alemania Nací En Arizona Es Una persona Que la lograron Sacar De Alemania Nací Y Logramos Construir su historia Y lo Estamos Presentando A los Consulados De México En Estados Unidos Posiblemente Los Podríamos Presentar En México También No Proto Bueno Para Yo no Largarme Mucho Mi Digamos Mi Perspectiva De todo Esto Es Que Cuando Me Quise Porque Trabajamos Un Tiempo En Medios Tradicionales Como Cabalgógrafo Como Productor Como Editor Cuando Llegó El Momento Que Yo Quise Ser Independiente Creo Que Fue Uno De Me De En 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 Los Medios No Son Realmente Muy Justos Con Los Trabajadores Porque Hoy te decías ¿Qué es Ser Periodista Periodista? Es ser Un Oficio Es un Oficio Es como Un Almaní Que Es un Oficio Diego Ah Bien Entonces Ya Ya Me Yo Les invito A seguir Adelante ¿Por qué? Porque Esto Apenas Empieza Los Jóvenes Que Están En Universidad Se Van A Frentar A Un Mundo Nuevo En La Comunicación Porque Todo Esto Cambió Y Cambió Con La 4T Y Cambió Con La 4T Y Echémosles Ganas Y Ya Saben Estamos En Sus Ordenes En Desen Y Si Soy Yo Y De La Faltada Única De Tu Sol Pero Eso Gracias Les Puedo Pedir A lo Mejor A partir De Daniel Manuel Daniel Manuel Que A lo Mejor Vayamos Pensando En Las Conclusiones De Lo Que Se Ha Hablado Ahora Si Que El Balance De Lo Que Se Hablado Para También Cerrar Como les Decía Con La Selección De Un Compañero Una Compañera Es Lo Que Propongo Yo Para Que Se A Nuestros Doceros En La Asamblea Con La Que Iniciará El Segundo Día Del Encuentro Internacional De Periodistas Y Medios Independientes Y Alternativos Mañana Iba Decir Ah Me Acuerdo ¿Cómo Le Hacemos Cerrado Tengo Un mes Dos meses Que abrí Mi canal Y apenas Tengo Cien Seguidores A lo Todos Los Días Estar Picando Piedra Y Algunos Ya Tenemos Muchos Años Y Todavía No Le Encontramos El ¿Cómo Es El Ciengulo La Cuadratura O El Trejo El Lollo A La Dona Así Que Tampoco Piensen Que Familias Y Censuros Y Yo También Pero ¿Por qué No Me Va Bien En Los Primeros Ciencias Entonces Que No Es Así Nada Más Quería Aclarar Porque Por ahí Se me Había Pasado Mencionar Daniel Marmolejo Vicente Te Estrecho Primero Con Mucho Cale Llevo 36 Años Produciendo Soy Daniel Marmolejo He Producido Campañas Políticas Llevo 85 Campañas Gané La Primera Campaña De Coalición De Izquierda Tlaxcala Seguí Baja California Sur Y Después Con Andrés Manuel Obrador Que Conozco Hace 26 Años 10 Años Después De Que Llevo Trabajando A Lo Largo De Mi Vida He Podido Trabajar Y Desarrollarme Y Mis Trabajos Se veían En Televisión Principalmente En Spots Sin Embargo Cuando Se ve El Cerco Informativo Y Cuando Se ve Una Tensión Muy Fuente En México Tuve La Oportunidad De Vincularme Con La Gente De Radio Agro En El 2006 Donde Yo Venía documentando Y Esta Red Ha Crecido Tanto Que Gracias A La Fortuna Que Hemos Tenido De Seguir Luchando Sin Nada Cambio No Le Pedir Un Vaso Con Agro A Presidencia de La República Para M Llegamos A Un Momento Apertura De Este Espacio Y Allí Tuve Y He Tenido La Oportunidad De Con Vivir Con Grandes Compañeros Como Los Que Veo Regularmente Aquí En Las Conferencias Y Nos Ha Tocado Permanecer Como Dijo Vicente A Veces Desde Yo Un Día A Las Nueve De La Noche Hasta El Otro Día Con Tres Chaparrones Con Tres Formentas Muy Fuertes Que Me Di Cuenta Que No Había Nadie En El Campamento De Frena He Desarrollado Documentales A Anglo El Camino Y La Llegada En Guerra Híbrida Pero Lo Más Importante Ha Sido La Red De Colaboración La Red De Redes Que Es Una Red Solidaria Aunque Mi Trabajo Era Importante No Era Yo Ni Siquiera Una Person Conocida Y Fue Gracias A Vicente Que Me Vio El Espacio Entonces Vicente Se Convirtió A Través De Sin Censura En Un Eje Central De Donde Se Empezaron A Bifurcar Muchísimos Caminos De Donde Han Salido Grandes Comunicadores Entonces Me Aprecio Por La Gente Radio Ángela Por Otros Comunicadores Por Vicente La idea De Esto Es Tener Un Balance Yo Puedo Decir Que El Balance Ha Sido Muy Exitoso Porque También Como Se Advertió Aquí En Este Espacio Se Logró Competir Contra Los Medios Tradicionales Entonces Tenemos Una Grave Responsabilidad Finalmente Ante El Llamado De Corte Quiero Decirles Que Para Muchos De Nosotros Nuestra Vida Está En Perito Porque Asumimos Plena Responsabilidad Y Hemos Compatido A Los Poderes Más Salvajes Del Dinero Y Del Crimen Organizado En México Con Eso Quiero Cerrar Y Decir Que Sentimos Finalmente Un Hálito De Protección Con El Presidente Ese Hálito Se Pudiera Perder Por Eso Es Importante Continuar Con Una Red Con Todos Ustedes Muchas gracias 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 Yo también Parte del balance Que quisiera hacer Es que se ha avanzado Alguien me decía Hace rato Va a quedar en buenas manos La 4T Y le decía ¿Se refiere a Claudia Sheikho? No me queda la menor duda Pero yo creo que En las manos Y estoy de acuerdo En las mejores manos En las que está la 4T Están las manos del pueblo Avanceamos tanto Creo yo Este es el balance que hacemos Y creo que la reacción Cuando salga Si es que no han visto Twitter Ahí me cuentan De los Vomitivos Comentarios De Silvio Márquez Leiva Ocosito De los Remes Mamones De Joaquín López Dóriga Del Chorrillo Que le dio A Carlos Marín Y esa Reacción Me hace pensar Que algo estamos haciendo Muy bien nosotros Si fueran tan chingones Ni nos tomaran en cuenta Nos aplicaban la de Salinas Ni los veron Ni los oigo Tanto hemos avanzado Que creo que Si en el 2018 Las redes sociales Tuvieron un factor No está para mí Definir Que tan grande O que tan chico Para que llegara Andrés Manuel López Obrador Para que se informara Mejor el pueblo Con aquella campaña De Ángulo Peligro para México Un contrapeso Y en el 2024 Les pusimos Una Que me hizo acordar Para una Zotago 2 Se la admitimos Dolada Camaradas Porque Se gastaron Mucho dinero Tenemos Tenemos Yo creo que A nueve De cada diez Comentaristas A veces Hasta mintiendo Rientamente Y la gente Decidió Que lo que Humildemente Nosotros Aportábamos Era relevante Para que ellos Definieran El rumbo Que asumían En sus manos Esa es mi visión Y esa es parte De mi balance Puedo estar equivocado Ustedes Pueden Opinarle Y al final Lo más importante Lo que piense la gente Después de la gente ¿Quién estaba? Las dos muchachas No sé como compañeras No, pero Me salió A esa muchacha Perdón Chicas Chicas ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues me siento Muy contenta De estar aquí Con todos ustedes Colegas Cuando dijiste Preséntate No sé si el título De los dos compañeros O me lo doy yo Porque Pues Somos Todo ¿No? Aquellos que nos dedicamos A los medios independientes Iniciamos Como productor Como editor Como fotógrafo Porque a veces Pues nadie me pasa Si justamente Recordaba Cuando inicié En esto Fue hace seis años Aproximadamente No voy a contar La historia Porque fue un poco La historia De Ale Que decía Que Que inició Al momento De querer Participar En un cargo De representación Popular Y hace seis Cien años Aproximadamente Estaba en un café Con uno de mis compañeros Javier Borcheto Que le mando un saludo Que actualmente Es mi productor Y en ese momento Era la barfera Que fue el que me diseñó A conducir Él yo le decía Vamos a generar Un programa de radio Yo pensé Que era muy sencillo Después me encontré Con una del invitante ¿Saben cuál es el invitante? Un seminario ¿No? Y que no tenía Herramientas tecnológicas Y la recepción Me ha sido muy aventada Y le dije Vamos a iniciar Con un celular Y así inicie Con un celular Grabando Compramos unas cámaras Aquí en San Juan de Betán En la Plaza de la Tecnología Los que conocen Que son de la Ciudad de México Y así iniciemos Grabando Y Justamente Nos enfrentamos A esos recursos Empezamos a grabar Justamente con el celular Y un compañero decía Que en algún momento Todos iniciamos Como proletarios digitales ¿No? No tenemos herramientas Ve ahorita que muchos Traen Este Hasta Iphone Celulares mejor Si ahorita ya Tengo un celular mejor Pero pues en ese entonces No tenía Esos recursos Y pues justamente Lo que quería Comentar a ustedes Es justamente Una propuesta De cómo ayudarnos Entre nosotros Ahora salgo a las calles Y me dicen Oye María Me gusta mucho Lo que haces Y creo que también Nosotros Como periodistas Como comunicadores Estamos en impulsar A estas nuevas generaciones De querer hacer algo ¿No? Yo inicié En un programa de radio Y después Me gustó La onda De grabar De comunicar Y me fui a las calles Y me di cuenta Que a través de Twitter Podía hacer denuncias Y quitar Por ejemplo Autos abandonados ¿No? Denuncias En la comunidad Y como decía El presidente Creo que un ciudadano Con celular Es una persona De carne Como decía De carne y pescuezo Que nos permite También comunicar Allá afuera Hay algo muy interesante Que pasa En las comunidades Por ejemplo Yo soy de la Ciudad de México De Aguero Obregón Por cierto Recientemente En una alcaldía En una alcaldía Gobernan Por la oposición Y entonces Nos dimos cuenta Que la comunicación En la comunidad Era a través De grupos De Whatsapp En donde Generaban Infodemia ¿No? Y noticias falsas Entonces Parte importante De nuestra labor Como comunicadores Es informar Veraz Oportunamente Y también Informar A las personas En la calle Y que las personas No tengan miedo A utilizar un celular Para poder comunicar Y para poder informar Porque también A veces se nos olvida La gente ya fuera Sí Yo como reportera Me gusta mucho Entrevistar a la gente Pero se nos olvida Que también la gente Tiene mucho que decir Y en las comunidades A veces Los que trabajamos En la periferia Donde entrevistamos Y hacemos reportes Que hay perros Hay basura Donde los medios tradicionales No acuden Y nosotros Sí Eso es lo importante Que los medios Que nosotros Como comunidades Independientes Vayamos a esos lugares Entrevistemos Y sacamos la nota Muchísimas gracias Y también Una pregunta Para finalizar Como ustedes Yo estoy en ese dilema Y también te preguntaría Lo que supongo Ahorita está un pago Pero Les preguntaría Ahorita está hablando Con mi compañero Y me dice Es que Esto se puede monetizar ¿No? Digo Tenemos que vivir real ¿Cómo le hacemos O cómo le han hecho ustedes Para incluso pagar ¿No? A veces mis compañeros Se trabajan real Es conmigo Pero cómo pagamos Un productor Cómo pagamos Un editor Cómo pagamos Incluso un fotógrafo Para poder seguir Subsistiendo en esto Porque a veces Es imposible Que tú Como periodista Traigas también Tu micrófono O tu celular Y tú mismo Hagan muchas cosas ¿Cómo le han hecho ustedes Para poder Subsistir en este medio Que también es muy complicado ¿Qué necesitas? No sé cómo Gracias María ¿Qué? María La chino Ah, me debe hacer Post en alto Radio Porque me sigan ahí En redes sociales ¿De aquí de la zona de México? Post en alto radio ¿De aquí de la zona de México? Sí, son Aquí, Chilán Gracias Pues Yo siempre le he dicho A los A los miembros De Sin Censura Que ellos Merecerían siempre más Por todo lo que hacen En otro lugar Pero que entiendo Que están Igual más guapos que yo Comprometidos Con Tanto más que yo Con lo que hacemos Por eso No sé si Se acuerdan Que en mi presentación Agradecía A los Compañeros De producción Que muchas veces Son los seres Anónimos De los miembros ¿Cómo le hacemos? Mira Afortunadamente A pesar de todos Sus demoles Youtube Sobre todo Youtube Nos ha dado Muchos una forma Honesta de vivir Por visualizaciones Por super chance A la audiencia Por lo que tú quieras Y no se gana poco Se gana lo suficiente Para vivir Bien Decentemente Y para poder Darle Una fuente De Para ganarse la vida A muchas familias No tienes idea Cuantas veces He estado a punto De atirar la toalla Un Chorro Que te cerraron Bueno Le contaba No recuerdo Que le contaba Hace años Sin censura Tenía 4 o 5 millones De visualizaciones Diarias Teníamos más visualizaciones Que Televisa TV Azteca Univisión Telemundo Imagen Milenio Juntos Y a lo mejor Hasta yo soy El culpable De que se hayan Dado cuenta Las corporaciones Que había Un negocio Ahí que estaban Desatendiendo Te tumban un canal Te empiezan A fregar El algoritmo Ya no tienen Las mismas visualizaciones Te meten Un reclamo De derechos Aunque después Lo retire Univisión Televisa De las mañaneras Cuando Lore Todavía era conductor En Televisa Recuerdo Que a varios Nos juegaron Con reclamos De derechos Y yo vengo Admitiendo Algo Se los hacía Jesús Ahí está El tipo Vea la razón La nueva Forma de censura Es querer Estrangularlo A uno Económicamente Así que En este Transcurso De los últimos ¿Qué será Que tenemos En redes De ustedes 8 años En censura 8 o 9 años Ha habido Muchas Ocasiones En las he querido Tirar la toalla Y no la he tirado Porque también Creo que a nosotros A muchos Estoy diciendo que a todos Nos caracteriza Algo diferente La hermandad Desafortunadamente En los medios corporativos Hay mucho Backstab Y mucho Apuñalamiento ¿Cómo te piso Para subir yo? Y creo que acá Las cosas son diferentes Yo no he cerrado Y se les suben En los momentos Más difíciles Porque sé que está De por medio La familia Las familias Así que ¿Cómo lo hemos hecho? No tengo Un Mapa Una ruta Solamente Te puedo dar Esbozos De lo que se ha hecho Ni tampoco estoy llorando Ni tampoco estoy llorando Pero llegará El tiempo En que Los chiquitos Los pequeños Podamos también Hacer el frente En esta guerra En las mismas circunstancias A las corporaciones Para tumbar Que es un día Una transmisión Porque me dieron Un video De Alberto Marroquín O de Carlitos O de Vicente Serrano Todavía no lo podemos hacer Porque hay mano peluda Hay mano negra En YouTube Me decía Julián Julián Macías De España Experto En datos Yo te puedo hacer Un mapeo De tu Cuenta de Twitter Pero todavía No puedo encontrar Que tan profundo Es el hoyo negro Que significa YouTube Yo sé que muchos Ustedes Tienen menos Visualizaciones De lo que Verdaderamente Significa Su medio Porque a mi Me ha pasado No puede ser posible Que muchas veces Tenamos las visualizaciones Que tenemos Cuando Se da cuenta Uno En la calle Con la gente Y ese es el rating Que debemos De siempre Mantener Claro Así que María Permíteme Decirte Que lamentablemente No tengo Una respuesta Clara Para lo que pides Porque el que te diga Que tiene una respuesta Clara De estar En tierra No La neta Eh A ver Ya eran las 5 De esa nota No Muy buenas tardes Gracias Vicente Senado Por la palabra Miren Yo vengo De Puebla Tengo un portal Que se llama Voces y Contextos Y Mi presencia Acá Obedece Precisamente Porque quiero saber Donde estoy parado Porque la comunicación Para mi Y para el equipo Que tengo De analistas Comentaristas Y cuartes Que están en el programa Y en la plataforma Pues Sabemos que la comunicación Es algo Que estamos haciendo De manera Eh Por gusto Pero pues también Tiene sus leyes Tiene sus Eh Su Es una disciplina Y a veces Nos cuesta Un poquito Y este Foro pues me sirve Para aprender Y para saber Cómo están los demás En comparación Con nosotros Y en otra parte Es precisamente Algo que yo Tengo que compartir Es que yo fui De los cincuenta y tantos Youtuberos Periodistas Que la diputada Paloma Del PRI Los denunció Junto con Sin línea Un calzolano Por lo menos De los que recuerdo Entonces para mí La actividad Que realizamos Sí Que es Es un riesgo Ya sea Por este tipo De denuncias Que Acá el presidente De la república Se pronunció A favor De nosotros Y constituía Y constituía Un este Pues iba en contra De la libertad De expresión Y la comisión Nacional De derechos humanos También Felizmente El 18 de abril Yo salí Vibrado Pero los compañeros Ahí siguen Junto con la gobernadora De Yucatán Ahí la sensual De Campeche Perdón De Campeche El otro tema Que a mí me inquieta mucho Es Como los desafíos De las redes sociales Si tenemos Ahora Al dueño De Twitter Ahora Ahora X Que hace tres O cuatro meses Dijo que iba a combatir Los boots Que iba Que iba a Repitar La difusión De Facebook En esa En esa plataforma Y ahora Con el tema De Venezuela Es el primero Que está difundiendo Todo ese tipo De información Entonces bueno Ese es En quien tú Lo dejo acá Para la reflexión Y pues Muchas gracias Y también Pues Yo creo que Reconocimiento Al presidente De la república Por abrir Este espacio Para todos nosotros Muchas gracias Muchas gracias Gracias Interesante lo que Menciona Porque también Vamos de las benditas A las malditas Redes sociales Elon Musk Está haciendo De X algo Peligroso En mi opinión Está dejando Caer Todo el peso De la plataforma A favor de Donald Trump En Estados Unidos Por ejemplo Por ejemplo En México Todavía es El 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 huevo Del Que tiene más Para aplazar Al que tiene menos El caso Más evidente Es el de Ricardo Salinas Primo Que Por cierto Tiene en la mira 20 Comunicadores Entre ellos O servilleta Porque dice Que le aplicamos Cariurismo Fiscal y que 3800 mil cuentas De Banco Azteca Por nuestras críticas Y que eso Le ha generado Mil millones de dólares En pérdidas O algo por el estilo Y lo que falta Pobrecito Pero La realidad es Que saben Que nosotros No podemos Abantar Un Litigio Largo Porque no tenemos Los 15 mil millones De dólares Que tienen En la cuenta De Banco Y a Norma Piña Y a Norma Piña De dudar Se va Así que También pensaba Que El gran Juego Que tenemos Que Echar a andar Nosotros Sobre el partido Que tenemos Que jugar Se llama Paciencia Habrá momentos Muy buenos Habrá momentos No tan buenos Habrá Meses Horrorosos En cuestión De monetización Pero hay que Algo que también He aprendido Es A saber Navegar Cuando las aguas Son turbulentas Pero a saber Hacerlo mejor Cuando las aguas Son calmas ¿A qué me refiero? A saber Que hacer Cuando haya Buena nube Para que Cuando no haya Se Se encuentre Un balance O sea En otras palabras Si tienen Un mes Muy bueno No se No se Quemen El dinero Y piensen Así me ha funcionado A mí No les estoy diciendo Que es La fórmula Que no se Quemen el dinero Porque habrá Un mes mal Siempre pienso Que si algo Mal no puede suceder Va a suceder Entonces Ahí se las dejo Yo lo he pasado Es mi experiencia Y se los digo Como por Conocimiento De la cosa A ver La última La ronda Antes de elegir A ver Una Una Otra La compañera Dos El compañero De Perú Tres Cuatro Menor de la Menor de la Joder Ya lo No me No me No me Discuten Les juro Que creo que hemos tenido La mesa Con mayor participación La neta Y les agradezco Y les agradezco Mucho La paciencia Les agradezco Mucho Esta participación Y les agradezco Y les agradezco A los compañeros Que me van a ayudar Con dos minutos Y les agradezco Una vez que es una Explicación Algunos ya habían Hablado en la Primera En esta Segunda Estuvimos una Hora Levantando la Mano Nos plegamos Y no dijimos Una Ahora Estamos aquí En cada momento Y no No sucedió Entonces Creo que A ver A ver Miren Yo no estaba Y les soy sincero Estaba tratando de mandar Eh Contenido Para mi Programa En vivo Yo no estuve En la asamblea Y yo no me di cuenta Quien habló Y quien volvió a hablar Le pido Que si en esta ronda Hay alguien Que ya participó Que le dé La oportunidad A otro compañero De que participe Yo no soy Necesariamente Adivino Se adivino El logro Que parece Cose Maestro Le prometo Que siempre Vosco ser Lo más justo Si hay alguien Que ya participó Y que no Y que Que pueda Cederle el espacio A compañero Para que participe Se lo agradece Y si no Dicente Yo no he participado Y desde que empecé Pero Pero Quiero cederle Con mucho respeto Mi espacio Al comentario Me había preparado O Si les parece O si les parece Lo agradezco mucho Tu generosidad Abrimos una sexta Para que todo el mundo Queda Y poquito tiempo Reparte Para que digan Que son los populistas Hombre Pedro El lugar No te haría Por favor Soy primavera El día Sí Tengo un podcast Que se llama Se va a poner Bueno Para que busquen Esto ahorita En tu código Y soy como Sí Y yo quiero hacer Un balanza Ramiro Creo que sí Se ha logrado mucho Como que lo mencionan Varios Pero también creo Que ya se probó Que fueron Casi 36 millones De votos Que son esos 36 millones De seguidores Que tienen Todos ustedes Que pues al final Son Pro 4T Creo que ahora Lo que se necesita hacer Es Voltear A ver a esos A ese resto Que no Son Pro 4T Ok No necesitan No ser Pro 4T Pero Tampoco Estar en contra Entonces Lo que yo Que hiciera Proponentes Es que Apoyemos A los compañeros Periodistas Comunitarios Bueno Contestar En las comunidades Porque tienen Muchísimo Que contar Para demostrar Y callarles La boca A los medios De que sí Se ha hecho Perdón por la expresión Un chingo En este momento Porque uno se ve O sea Uno se ve Porque se pelea Nos peleamos Para contestarle A los medios De oposición De que no es cierto No es cierto Eso que tú dices No que sí Pero mejor Hay que salir A las comunidades Hay que salir A ver A mostrar Las obras Hay muchísimas Obras De ser Increíble Que están En las zonas Marginadas Y que están Cambiando la vida De la población Podemos Escuchar Con Respeto Y atención A la compañera Perdón Había escuchado Algunas dos Ocaso Bueno Eso Que salgamos A las comunidades Y aprovechar Estas redes Y estos Periodistas Que están En sus comunidades Para que ellos Nos compartan Lo que está pasando Que hablen Con la gente Y esas historias Que son historias Hermosas Porque yo he podido Hacer una que otra Que no las compartan A sus medios Yo no tengo un medio No tengo carácter Con miliones De seguidores Pero ustedes Sí Y que podamos Hacer como Esta red Y que ese material Esas produccioncitas Eso Eso Que puedan Ellos generar En sus comunidades Publicarlo En los medios Que ya tienen Mucho De seguidores Y eso digo Pues muy buena Muy buena respuesta Yo que salía Por los Las radios Son comunitarias Que a veces Te llaman Para decir Recuerdos Pasando un programa Yo siempre he dicho Sí Si el programa Es del pueblo Pues a lo mejor Ahora voy a buscar Que radios Comunitarias Están Transmitiendo Ciencia Para decirles Te va a gustar Que me cuentes Lo que pases En sus comunidades Muy interesante Muy interesante A ver ¿Quién estaba aquí? Una compañera Ah Adelante Mi nombre es Pagadina Cano Soy de Juliana En A mí me interesó Este tema Por el tema De las comunidades A mí la gente La gente Me nombró Y desde las comunidades Y como a nosotros Hubo diferentes Activistas sociales Y ellos Cuando se me nombraron ¿Cómo es la activista La activista De las comunidades? ¿Cómo surgió? Yo me fui de la ciudad De venir a una comunidad Como al sube maestro Y este Me di cuenta Que había muchas necesidades Y necesidades De 8 o 10 años Por ejemplo La luz eléctrica Que se iba a ganar Hasta 30 o 40 veces En el día Y nadie hacía nada Igual las personas Se juntaban 3 o 4 Iban a la comisión Se quejaban Y no pasaban nada Se quemaban los aparatos Y no pasaban nada Y digo Estamos hablando De 8 o 10 años Y dije ¿Qué podemos hacer? Y mucha gente Confía en los maestros ¿Por qué? No sé Pero la gente Confía en los maestros Y se quejaban conmigo Y dije Bueno Vamos a buscar la solución Yo me daba cuenta Que empezaba Lo de los grupos Y dije Si los publicamos En las redes Entonces empezamos así Vamos así En las redes Me grababan Dando la poema Y después me empezaban A ver los periodistas Oiga Que usted fue la mitad de trans Y que tenía un problema En tal parte Y después me empezaban A ver otra comunidad Oiga Fíjese que aquí Tenía un problema Y me iba para allá Y grababan Y así Así surgió Y empezaban A solucionar Los problemas Y así luego Me empezaron A identificar Con ese Que después Hacían nada de prensa Con las asociaciones civiles Y ya me invitaban Y ya me nombraron Y así se me quedó Y ya abrí Una plataforma En TikTok En Facebook Un medio de comunicación Me invitó A trabajar con ellos Que fue En corto Y colaboro Con ellos en ocasiones Es porque mi trabajo Es de eso Vivo de mi trabajo Todavía no monetizo Así Necesito Como asesoría Para poder Pues yo creo que Hay muchos Que podemos No dar asesoría Ofrecer Un Panorama Amigable Yo me apunto Y siempre Tiene que ser Desinteresado Yo no sé De acuerdo Te voy a ayudar Pero Mi bebé Aquí Me he encontrado Gente muy generosa Que te guía Entonces Yo creo que aquí Si no soy yo Alguien más Con mucho gusto O sea De eso se trata También el encuentro Por eso es un encuentro Que choquemos Nuestras experiencias Para salir más Fortalecidos De aquí Si para mañana No encuentras Quien se acerque Y te diga A ver ¿Dónde andas? ¿Por qué te ayudamos? Aquí voy a estar yo Y con mucho gusto Nos sentamos a platicar Aunque sea la carrerita Como lo he hecho Con algunos de ustedes ¿No? Ya lo prometo ¿Sí? Gracias Oye Casi Cuasi Paísano ¿Cómo que? No sé por qué No tienen tanta confianza Los maestros Pero bueno Pues porque son Parte fundamental De la Del tejido social De nuestro país Por eso Sientanse orgulloso Les digo Te digo Porque yo soy normalista Fui Trece meses Antes de irme a Estados Unidos A la normal Iba a ser profesor Y terminé Ya en el otro lado Pero Mi reconocimiento Para lo que hacen También Desde las aulas Gracias ¿Quién más? ¿Estabas? El compañero de Perú Les recuerdo Échete la mano En el tiempo Por favor Si no me va Se va a rellenar El cable Lo que tendrá que salir Es 10 minutos Mi nombre es José Luis Manterio Pizarro Estoy director De la página RNPP Red Nacional de Pensa Improvisa en Perú También soy presidente De la Federación De Periodistas y Comunicadores Alternativos En Perú Y presidente también De la Asociación Nacional Internacional De Comunicadores Y Periodistas Libres e Independientes En Perú Yo voy a tratar De subir Más o menos La experiencia Desde Desde Perú Desde Perú Primero para comenzar Hablar sobre el tema De la prensa independiente Porque Hablar de prensa En realidad Porque el término independiente Bueno Sobre todo para el término Alternativo En nuestro país Al igual que acá Los periodistas Alternativos Independientes Tomaron mucho más fuerza Con el presidente De acá En el Perú Tomó mucho más relevancia Gracias al presidente Pedro Castillo Teodores Que hoy está preso Presidente elegido Democráticamente Pero lamentablemente Lo metieron preso Y lo perderon Las elecciones En ese momento Nos gobiernan En Perú Está pasando Un momento de dictadura Y yo le voy a contar Mi experiencia En base A lo que está pasando En mi país Si bien es cierto Estoy escuchando Totalmente Los testimonios De ustedes Y ustedes tienen la suerte Que tienen un gobierno Que los apoya mucho Y valora mucho Su trabajo Y tienen acceso A la información En el Perú En estos momentos No es así Somos perseguidos Somos judicializados Pero aún así Seguimos Siendo la fuerza Informativa Las personas El pueblo Ya no creen En medios convencionales Hegemónicos No Creen más En la prensa alternativa Una de las cosas Que me llevó A hacer prensa Una de las tantas cosas Me acuerdo Que me hubo Haciendo prensa Hace muchos años Sobre todo En las regiones Provincias De mi país En las comunidades Un momento Que me Impactó mucho Cuando vine De las provincias Vine de la capital Yo no sé de la capital Pero trabajo En las provincias Muchos años Hubo un episodio Que también Manacó mucho Cuando vi Estaban varios políticos Se estaban reuniendo En un lugar Y estaba toda La prensa Corporativa Con sus cámaras De última generación Con sus reporteros Estrellas Y al costado Eramos dos Nada más Que veníamos de provincias Con nuestro celular Un micrófono pequeño Había una familia Que estaba ahí Eran como cuatro personas Entonces Estas personas Empezaron a gritar Cuando llegaron Los políticos Diciendo Por favor Ayúdenos Nuestros hijos Se mueren Llorando Le pedían A los políticos Que le ayudaran Y resulta Que en una parte Del Perú Más de 5.000 niños Se están muriendo Por contaminación De la sangre Más de 16 metales Pesados En la sangre Los niños Nacen con bucemia Se están muriendo Nacen con deformidades ¿No? Y sin embargo Ni uno Solo De la prensa De la violencia Jerónica Ni uno Solo de ellos Volteó su cámara Y estaban solamente En un metro Habían escuchado Todas las declaraciones Ni uno solo Ni cuando terminaron De hacer su Transmisión Eso fue algo Que me impactó mucho Decidí quedarme De la capital Y decidí De otra manera Darle fuerza A este movimiento De la prensa Alternativa Desde ahí Como algunos amigos También de prensa Formamos la asociación Muchos Al año siguiente Se formó La federación Con un tema De Protegernos De ahí vino El tema De Pedro Castillo Nos dio La vida Lamentablemente Nos quedaron presos Y empezó La parcial Tuve la suerte De entrevistar A presidente Pedro Castillo Y tuve la suerte De poder viajar A las regiones Con él Los últimos tres meses En las comitivas Para informar Lo que él estaba Dando a conocer Las obras Que estaba haciendo Porque los otros medios Me informaban Y una de las cosas Que a mí Me impactó bastante Es que Como ustedes Ya han dicho Hay muchas personas Que viven En lugares tan alejados En donde nadie Llega a preguntarle Si le pasa algo O cuál es su problemática De qué está padeciendo Qué necesita su comunidad Y cuando llegábamos Nosotros Le poníamos En el micrófono Y conversábamos Con ellos Venía lo que ustedes Saben que están viendo El respaldo Del pueblo Hacia La prensa Es por ello Que la prensa Se caracteriza La prensa De entrevistar Se caracteriza Por lo menos Que se caracteriza Yo creo que también Que es igual Porque los evocados Hacen la ansiedad Del pueblo Hacen la ansiedad Del pueblo Y a pie En cualquier situación Que pasa En cualquier lugar Del Perú Siempre llevan A la prensa De entrevistar Porque saben Que la prensa República No les hace caso Porque hay olvido Olvido Hay ansiedad No les importa Ellos siguen Ojalá O sea un ángel Así que eso es todo Muchas gracias Espero que Muchas gracias Muchas gracias Por la participación Habría Por aquí Otra Ya la hemos definido ¿No? A ver Carlos ¿Tú eres el quinto? Ya había hablado Ya había hablado Ayúdenme con el tiempo Por más Gracias Muchas gracias Varios que ya hablan Ya habían hablado Ya habían hablado 3.16 Informa De Iztapalapa Para todo el mundo Vengo de Iztapalapa Y bueno Vemos trabajando Desde el 2021 Todo esto se dio Gracias a las necesidades De poder ver Muchos servidores públicos De cómo paraban A automovilistas Y de ahí empezó Este canal Pero tiempo más atrás Me di la oportunidad De poder hacer Una asociación civil Para llegar a Pobres Con problemas De adicciones Esa ha venido Siendo mi lucha Hoy tengo este canal Y bueno Pues a fin de cuenta Trato y busco De cualquier manera Poder mejorarlo Y como dice El compañero Nuestro gran amigo Serrano Bueno pues es El tiempo El que le va a ir dando Y la perseverancia Yo me atreví a ser Un Ensayo rápido Para poder visualizar El tema Que estamos viendo Y no perdernos De los puntos Que vimos Que es periodismo Alternativa Redes sociales Y periodismo Comunitario Dice así rápido Y no me tardo a nada Hoy en día El periodismo Ha evolucionado De manera Exponcional Ya no solo Estamos hablando De los grandes medios De comunicación Tradicionales Sino que hemos visto Por qué nuevas formas De periodismo Que están cambiando La manera En cómo Consumimos Y producimos Información El periodismo Alternativo Es uno de estos Fenómenos Se trata de medios De comunicación Independientes Que no están sujetos Que no están sujetos A los intereses De los grandes grupos Empresariales O políticos Estos medios Están surgiendo En todo el mundo Y están dando voz A las historias Y perspectivas Que no se escuchan En los medios Tradicionales Tradicionales Las redes sociales Han sido Fundamentales En el surgimiento Del periodismo Alternativo Plataforma Como Vite Facebook YouTube Permitiendo A los periodistas Y activistas Independientes Llegar a audiencias Masivas Sin necesidad De los canales Tradicionales Esto Ha democratizado La producción Y difusión De información Y ha permitido Que las voces Marginales Sean escuchadas Por primera vez Pero el periodismo Alternativo No solo se trata De las redes sociales También se trata De la creación De comunidades De periodistas Y ciudadanos Que trabajan Juntos Para poder Producir Y cumplir Información El periodismo Comunitario Es un ejemplo De eso Se trata De proyectos De periodismo Que son Liderados Por las comunidades Mismas Y que se enfocan En las historias Y problemas Locales Así es como Muchos vamos A ir creciendo Si agarramos Verdaderamente Una disciplina Un orden Y sobre todo Como dice Nuestro presidente Que fundó Incluso los cimientos Con honradez Porque sobre todo Tenemos que darle A nuestra audiencia No nada más Cantidad de tiempo Sino caridad Que es lo más importante Y mi fraterno Saludo A todas las hermanas Repúblicas Que llegaron a este evento Y aquellas Que nos siguen Por Youtube Por Facebook Muchas gracias Hasta aquí Ha sido el hoyo negro Que decía Vicente Donde no Nos dejan avanzar Pero no nos van a parar Porque algún día Vamos a llegar A esos lugares ¿Cómo vamos a llegar? Yo les pido Yo propongo a ustedes Que podamos ayudarnos Que podamos Unirnos Los que vamos empezando Los que van empezando De una u otra manera Unirnos Compartiendo Contenido O participando En nuestros canales Pequeños Haciendo eso Para que tengamos Más visualizaciones Tanto ustedes Tanto nosotros Lo digo De una manera Sin ningún interés Me gustaría apoyar Y nosotros Estamos en Estados Unidos Estamos cerca De nuestros paisanos Pero como ustedes Están cerca De las comunidades También nosotros Viajamos a las comunidades Pero ustedes Están cerca De las comunidades Podemos interactuar Podemos participar Y eso lo vio Les pido Para poder crecer Y sigan adelante Gracias Muchas gracias Carlos Muchas gracias Y para cerrar Para cerrar Señor A ver Antes de que Vaya usted A tomar la palabra Necesitamos Dos dos cerros Para la asamblea De mañana Les recuerdo Que mañana el día Empieza A las nueve Y termina Bueno Empieza el de salida ¿Por qué? De nueve a dos de la tarde De nueve a dos de la tarde Pero a las diez Empieza la asamblea ¿Te cuéntame? Y Necesitamos dos dos cerros Yo propongo Un hombre Y una mujer Yo propongo Daniel Magmolejo Magmolejo Bravo A ver Diría Un señor Que despacio aquí Vamos a hacer Una imagen Esta mano alzada La querida María de los Ángeles Puerto del Río Propone A Daniel Magmolejo ¿Ustedes están de acuerdo Que sea Daniel Magmolejo O el señor? Si me permite Yo propongo Para regresarle El favor A María de los Ángeles Puerto del Río Si puede ser alguien ¿Alguien? Salazar ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Bueno A ver ¿Están de acuerdo Que sea Primavera María ¿Altaña? La compañera ¿La compañera de Primavera? ¿Quién está de acuerdo? Levanten la mano Compañeros Por favor María María ¿Quién está de acuerdo Que sea María? Yo ¿Y quién está de acuerdo Que sea Daniel? Bueno Primavera Primavera Entonces Primavera Y Daniel Pero a ver Para cerrar con eso ¿Ellos tienen que Leer los puntos? ¿O cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Sí Muy rápidamente Antes de cerrar con ustedes Sí, gracias Buenas tardes Muy rápidamente Ahorita el compañero Puede dar las conclusiones En conjunto contigo Este momento De los puntos más importantes Que se tomaron Nada más Para que nos los llevemos en mente Vamos a dar conclusiones Relatando parte de lo que se habló Y mañana la mesa Se retoma a las 10 de la mañana Para que le demos seguimiento Y los voceros Le voy a pedir Que nos pongamos en contacto Ahorita con los voceros Quienes estuvimos Este De relatores En esta mesa Para mandarles Las relatorías Que nosotros hicimos De todo lo hablado Hoy en la noche Para que ya mañana Ustedes Compañan Primavera Compañero Daniel Los voceros Nos ayuden Mañana ya Con la relatoría Que les vamos a hacer Llegar hoy en la noche A Este Iniciar La mesa Y en la noche ¿Vale? Muchas gracias ¿La pregunta Va a ser aquí mismo Esta mesa O va a ser Les do No, si Va a ser aquí mismo Para ser Muy bien Vamos a ¿Vale? Termino en 25 Porque si no Dos minutos Y dos Cuatro Almas Yo creo que ya Yo Compañero Les agradezco Que hayan tenido La pregunta De escucharme Después de eso Y plantearles Una discusión Que creo que Está en el aire Pero no se dice Tenemos una Conjectura Que va a cambiar El régimen Pero no nos atrevemos A cambiar La prensa La prensa La prensa La prensa La prensa La prensa